¡Suscríbete al canal! Lo que se busca con el tricking es crear giros estéticos, patadas y volteretas. Todas estas con un gran nivel de dificultad. Es decir, no cualquiera puede intentarlo. Se necesita de una gran agilidad y decisión para llevar a cabo estos movimientos casi imposibles. Es en México donde se han encontrado verdaderos ejecutantes de este deporte. Cada vez más jóvenes y con más precisión en cada una de las fuertes que se ejecutan. ¿Cómo no toco observarlo? Es impresionante la aparente sencillez con la que ejecutan giros de 360 grados. Mortales dobles, casi en el mismo lugar. No cabe duda, es una actividad extrema, esta para los más extremos. Y por eso hoy está en Deporte Caliente.